Hola, bienvenidos a Misión Posible, de nuestro compromiso con todos los emprendedores de la ciudad de Medellín y de Antioquia, con la intención de reactivar nuestra economía. Vamos a comprar local, esa es la invitación que les hacemos desde Telemedellín, hoy con unos súper invitados, vamos a conocer el sabor de unas deliciosas empanadas argentinas, con una pareja que viajó por todo Sudamérica, se fue precisamente a La Pampa, allí a Argentina, y se trajo esa receta maravillosa. También tendremos un vivero muy enfocado en los bonsai, nada que ver con la profesión de esa chica, pero ahorita les contamos bien la historia, y vamos a iniciar el espacio de hoy contándoles acerca de una sangría artesanal, en manos de nuestra primera invitada, así que los invito para que nos acompañen en este espacio, en este ratico, es misiónposible.tv, la invitación, para que ustedes nos escriban y nos muestren sus emprendimientos, así que me voy a desplazar por aquí, me ubico con Yurlai Aguirre, Yurlai es una ingeniera industrial que terminó transformando un poco lo que hacía a nivel laboral, y pues lo volvió su emprendimiento, así que la saludamos, Yurlai, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente, Yurlai, qué rico tenerte aquí en Misión Posible. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, vamos a hablar entonces de esta sangría artesanal, que me contabas hace un momento, tenía que ver un poco con algo que tú hacías, tú tenías un trabajo, finalmente cambiaste de trabajo, te quedaste sin empleo, y pues nació esto, cuéntanos un poco para que las personas que nos ven en casita entendemos en contexto. Bueno, no, la marca realmente tiene tres años, desde 2018 ya hay clientes que están pues muy fidelizados con la marca, hace más de un año se dio la oportunidad, pues porque me quedé sin empleo, de comenzar entonces a trabajar puntualmente con la marca, ya habían unos sabores que se habían pues como montado, pero siempre lo que se pensaba era como en consumo, entonces se vendían puntualmente, eran botellas, para uno consumir en la casa o para simplemente regalar. Ya con el tiempo y estando puntualmente pues dedicada a la marca, comencé a sacar diferentes cajas, a escuchar lo que los clientes necesitaban, y ahí de a poco es que se ha creado todo lo que se tiene en este momento. Perfecto, que hay que tener en cuenta a la hora de emprender, porque seguramente hay personas en casa que están allí diciendo, yo quiero emprender, pero ¿qué tengo que tener en cuenta? Por ejemplo, en el caso tuyo, ¿cómo fue el proceso? Bueno, tiene que haber mucha persistencia, porque pueden haber días muy buenos, pueden haber días muy malos, puedes sacar un producto exitoso, puedes sacar un producto que no tenga tanta acogida, tienes que tener un excelente servicio al cliente, mucha innovación, y se tiene que tener también mucha perseverancia. Creo que es lo que es importante para emprender, tener un buen control del dinero, porque de lo contrario no se puede sortear, todo lo que se tiene que sortear, y saber que también uno no se las sabe todas, y que en cualquier momento va a ser necesario tocar la puerta de otro para pedir ayuda y asesoría en algún tema que se necesite. Qué importante lo que dices, porque a veces es muy importante, casi siempre, mejor dicho, aprender de los demás, no pensar que nos las sabemos todas. Así que vamos a comentar un poquito lo que estamos viendo en la mesa. Tenemos una línea tradicional, una línea premium, contémosles a los clientes de emisión posible, cuáles son los productos de Sangría, Sangrinite. Sí, ok, bueno, entonces sí, tenemos dos líneas, la línea tradicional y la línea premium. Esta caja, por ejemplo, este dispac, que lo tenemos acá como con el objetivo de que sea un regalo, reúne, por ejemplo, los seis sabores de la línea tradicional, entonces voy a traerme los que hay acá para mostrarlos y me queden todos en cámara. Entonces, muchas gracias. Tendríamos entonces tinto de verano, tenemos la mimosa, Sangría Rosé, Sangría Tinto, Sangría Blanca y Sangría Tropical. Estas son, hacen parte de la línea tradicional y se manejan diferentes presentaciones, pues, o diferentes tamaños, que serían estos, pues, así es como se puede encontrar, y esta de cuatro litros. Es decir, Yurlai, que si yo quiero este, por ejemplo, de tres, lo puedo tener en este tamaño, en este o en este. Así es. De acuerdo. Hay otras cajas, la verdad, esto es solamente una muestra de lo que hay, ya las personas cuando se comuniquen, se les envía el portafolio y se les informa qué es lo que se tiene también. En la línea premium, las sangrías se elaboran con liches, trajimos solamente la sangría de rosas, pero hay otra que también con vino blanco y una que también con vino tinto. Y ya el resto son cajas regalo, tenemos esta que se puede tener con copas sin marcar o con copas también personalizadas, con un nombre, con una frase, esta caja que es muy bonita. Y tenemos esta puesta, que es la puesta para el Día de la Mujer. Tenemos una alianza con una marca de postres. Aquí hay una sangría de 250 mililitros y un postre de 330 gramos. Que sería un detalle muy especial para ese día. Así es. Y tenemos acá esta caja, que es nuestra puesta propia, donde tenemos una sangría en una presentación diferente, que es 475 mililitros. Tenemos un mix de charcutería, donde hay quesos, donde hay jamón, donde hay cábano, y tenemos un post 300 gramos. Delicioso. O sea, ya están más o menos las cajas como organizadas. Ya es que el cliente decida qué es lo que quiere y ustedes pues les ayudan en eso. ¿Con quién trabajas tú en este emprendimiento? ¿Cómo lo haces? ¿Quién te colabora? Bueno, yo realmente trabajo sola en la parte de producción. Siempre tengo equipos, personas que me apoyan en la parte de mensajería. El tema de todas las ideas, siempre lo he desarrollado mucho, es como con mi novio, que me ha ayudado como bastante. Siempre le pregunto como qué le parece si hacemos esto, o incluso recetas nuevas, porque el tema de la innovación es complejo. Pues el primer filtro somos nosotros, y si lo aprobamos, lo sacamos, y así es como vamos. Esta, por ejemplo, esta caja del Día de la Mujer, es pensando mucho en lo que a las mujeres les gusta. Las mujeres les encanta la sangría, entonces es una excelente oportunidad. Ahí se las dejo. Muy bien, una buena propuesta que nos deja Soirlai. ¿Y cómo pueden las personas hacer ese pedido a domicilio? ¿Lo llevas a toda la área metropolitana? ¿Hay algunos sectores? ¿Cómo funcionan? Los domicilios se entregan en Medellín, en el área metropolitana y en el oriente antioqueño. Incluso en el oriente antioqueño. Se debe hacer con programación, es lo ideal. Y se pueden hacer el mismo día o para el día siguiente. Cuando estamos en temporada de mujer, lo ideal es programarse cuanto antes para poder tenerlo, porque esta caja, por ejemplo, es edición limitada. Todas las demás están, pero esta es una edición limitada, entonces hay unas unidades limitadas, como su nombre lo indica. Y ya. Muy bien, Yurlai. Vamos a recordar entonces esas redes sociales para las personas que nos ven y quieren tener un detalle con una persona especial a través de esta sangría que viene en distintas presentaciones. ¿Cuáles son las redes sociales? Me pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba sangrina.ai. A través de WhatsApp al 307 90 90 38. Perfecto, Yurlai. Muchas gracias por esta emisión posible. Muchas gracias. Me encanta ese producto que tienes. Dices que a las mujeres nos gusta mucho la sangría. Pues sí, es un trago flojito con el que se puede compartir. Yo creo que al final es la intención, conectar con el otro ser, con las personas con las que estamos y pues disfrutar un momento mágico y maravilloso. Así que le agradecemos a Yurlai por estar aquí. Vamos a hacer una pausa muy breve y ya regresamos porque vamos a conocer dos emprendimientos más. Muchas gracias. Y seguimos en Misión Posible, hablando con estos emprendedores que cada día nos traen historias maravillosas con las que yo disfruto mucho. Ahora es el momento de saludar a Ana Olivares, una abogada, administradora de salud, que pues lleva un tiempo emprendiendo con matas. No era su fuerte, me lo decía ahorita. Yo no sé, la pandemia me ha dado la oportunidad de conectar con la naturaleza y pues este es mi emprendimiento. Además le gustan mucho los gatos. ¿Tiene dos? Sí, tengo dos. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Me decías ahorita que tú ejercías, sobre todo en la parte del sector de la administración en salud y pues junto con el derecho. ¿Y qué pasó para llegar hasta aquí? En noviembre del 2019 renuncié. Digamos que, bueno, estaba cansada lo que hacía. Me tomé un tiempo sabático, lo tenía previsto hasta febrero, pero la pandemia cambió los planes y el año sabático se ha ido ampliando, ampliando, ampliando. Entonces, el arte se me ha ido aumentando. Es curioso, Ana, porque renuncias en noviembre del 2019 sin pensar siquiera que venía una pandemia en pocos meses. Es como conectamos un poco con esto de que nunca sabemos el día en que nos vamos a ir, en que vamos a morir, en que las cosas van a cambiar y, bueno, no va tomando decisiones. Al final, pues mira, pasa lo que pasa y la pandemia te ha dado la oportunidad de encontrar en las plantas la oportunidad de emprender. Esto se llama bonsai.life. ¿Por qué hace nombres? Inicialmente nos llamaba bonsai.com, que me parecía más sonoro, y de hecho nace como de una propaganda que escuché como vendo bonsai por internet. Entonces, ahí fue donde me nació. Me dijo, mira, que es un bonsai. Y a ver en Colombia qué se hace. Hay muy pocos en Colombia. Fui aprendiendo, investigando, pero el chico que contraté por un corto tiempo para organizarlo en las redes y el logo me dijo que lo cambiáramos. Entonces, bueno, bonsai.life, de vida, de cosas nuevas, de base, porque las plantas son base. Entonces, bien. Hablemos de los bonsai, entonces. Tenemos aquí unos... Suele ser una planta muy bonita, muy decorativa. ¿Qué tan fácil es cuidar bonsai? Hay veces que la gente piensa, ¿no? Como no hay que echarles mucha agua y finalmente se terminan también muriendo. Entonces, ¿qué tan fácil es cuidar los bonsai o qué cuidados hay que tener con ellos? En las plantas nada es fácil o difícil. Solo es de conocerlas. No tienen un cálculo matemático completo. Entonces, hay que mirar qué tan rápido se les seca la tierra o el sustrato, en qué momento le da más luz, le da menos luz. Los bonsai en sí, la regla general que tienen es que son de exterior y necesitan mucha luz. Esa sería la clave. Esa es la clave. Muy bien. ¿Y cuáles bonsai tenemos en la mesa? Porque yo estuve mirando tus redes sociales. Veo que hay muchas variedades de bonsai. Entonces, vamos a explicar a nuestros televidentes cuáles tenemos hoy acá. Este se llama un bonsai buxus. Es el que más se utiliza porque el buxus es un árbol perenne, muy fácil de manejar. Entonces, se le puede hacer cualquier cosa y él le va a durar muchísimo tiempo. Es agradecido. Muy agradecido, como dicen las abuelas. Como dicen las abuelas. Sí, señora. Ese es un guayacán manizaleño. Es muy típico de nosotros los colombianos. También se le presta para darle muchas formas. Ese es un naranjo. Es una mezcla entre limón y naranja. Se llama naranjo calamondí. Y están los guayabos. Lo bueno de los guayabos es que las formas del bonsai, acá sí pueden ver, está alambrado. Entonces, todas las formas que usted quiera se puede hacer con el bonsai guayabo. Y por acá hay unos pinos. Los pinos se dividen en cipreses y hay unos que uno ve que son como más, que pinchan como más, ¿cierto? También se pueden hacer bonsai de flores de verano, azaleas, porque el bonsai en sí lo que significa es un árbol en una maceta pequeña. Es decir, por ejemplo, ya que vemos naranjos aquí, ¿qué tanto puede crecer este bonsai particularmente? Los árboles crecen según la maceta donde uno las plante. Entonces, si va a estar acá, él sí va a crecer, va a seguir creciendo, va a seguir creciendo, pero va a haber un momento donde la raíz, cuando usted la vea, va a girar. O sea, él ya, la raíz es geocéntrica, ya busca el centro del planeta, ¿cierto? Los árboles, todas las raíces buscan el centro del planeta. Cuando no encuentran dónde seguir, entonces ella va a empezar a dar vueltas y vueltas. Entonces, lo que hay es que recortarla, porque si no se ahoga. Ah, muy bien. Has aprendido mucho de matas y de todo esto. Creo que estás muy comprometida con tu emprendimiento. Y de hecho, lo decías, que quieres que tu vivero, por decirlo de alguna forma, que eso se vuelva muy grande, pero que se especialice en bonsai. Que se especialice en bonsai, sí, señora. Porque también tienes matas de interior y de exterior, tienes plantas aromáticas. Plantas aromáticas, están las suculentas que tanto gustan, porque son muy fáciles de cuidar. Plantas de exterior, plantas de interior, rosas, sí, de todo. Pero lo que quiero que se centre a futuro la empresa es en los bonsais como tal. Pero por el gusto personal hacia los bonsai, ¿o por qué en particular? Lo que más me gusta es que son elegantes, diferentes, hay que conocerlos, decorativos. Hay bonsais que pueden llegar a costar 20 millones de pesos, 30, hay unos que no se venden por su tiempo y su manejo. Son de colección incluso, y es un arte. Incluso en Colombia hay pocas personas que enseñan. En Medellín he encontrado dos, en Cali también dos. En Estados Unidos hay gente muy especialista porque es una especialidad. Perfecto. Pues ella es Ana Olivares, Oliveros, perdón, nuestra invitada hoy a Misión Posible. Yo quiero que hagas esa invitación, que les digas a nuestros televidentes cuáles son tus redes sociales, se hacen envíos solamente en el área metropolitana, si lo haces a nivel nacional, y pues para que te compren muchos bonsai. Bueno, en las redes estamos tanto en Instagram como en Facebook, en el WhatsApp es 301-628-1615, hacemos envíos nacionales e internacionales. La pandemia me dio la posibilidad de hacer envíos internacionales, entonces... Aunque tienes a tus papás en Estados Unidos, que también te ayudan allí, ya que sí. Muy bien, Ana, gracias por estar en Misión Posible, gracias por tu alegría, tu entusiasmo para este negocio, y sobre todo por dejarnos esa enseñanza de que la pandemia nos invita también a descubrir ese oficio en el que somos buenos. Tú lo has encontrado con el tema de las plantas. Muchas gracias por la invitación. A ti. Vamos a seguir con nuestro especialista del día en un minuto con el experto. Él es Jorge Mario Mesa, y nos deja estas recomendaciones. Atentos. Hola, hola, amigos de Telemedellín. Fuerte abrazo. Hoy hablar de emprendimiento. Y el tema de emprendimiento, mi recomendación. Emprender es una decisión, y esa decisión tiene que ver también con lo que tú haces con la administración de tu tiempo. La administración eficiente del tiempo es lo más importante para un emprendedor al inicio, porque seguramente vienes de trabajar como empleado, seguramente vienes de ser una persona dirigida por otros. Entonces, la invitación que te hago es que hagas una administración correcta de tu tiempo, que te programes, que dejes de lado esa posibilidad de levantarte tarde y que te dediques sí, sí, sólo sí a concentrarte en actividades que te enfoquen de cara a tu emprendimiento. Recuerda, administración eficiente de tu tiempo que requiere de disciplina. Y la disciplina tiene un elemento fundamental que es puntualidad y también mucho orden y también mucha limpieza para que se dé verdaderamente la disciplina. Ya sabes, el emprendimiento, decisión tuya. A todos los que siguen por Telemedellín, ya saben, este programa, hoy les estoy dando el tip, administración eficiente de tu tiempo. Hazlo. Al principio, seguramente te va a costar, pero luego creas el hábito. Fuerte abrazo. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Disciplina es el mensaje que nos deja Jorge Mesa. Es el especialista en emprendimiento que teníamos para el día de hoy. Así que a ser muy disciplinados, yo supongo que nuestros invitados de hoy son muy disciplinados y por eso están sacando adelante sus emprendimientos. Vamos a saludar a Johnny García. Johnny es un fotógrafo casado con Carolina. Carolina es comunicadora y como esta pareja ejercían sus profesiones, muy bien, pero llegó la pandemia, se desacomodaron un poco, o incluso antes de la pandemia creo que ocurrió esto. Vamos a conocer esa historia, porque se fueron a Argentina en moto y pues de ahí llegaron muchas sorpresas para ellos. Así que los saludamos. Johnny, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien por aquí, mostrándoles nuestro emprendimiento. Perfecto, Johnny. Vamos a contar un poco esa historia, porque me encanta además. ¿Cómo es que uno se va con su... No sé, en esa época era tu novia, ya estaban casados con Carolina y se fueron para Argentina en moto. Así es. En 2016, bueno, ya éramos casados y decidimos hacer un viaje por Sudamérica en una Vespa. Entonces empezamos, recorrimos todos los países del sur y en Argentina nos quedamos mucho tiempo. Bueno, Argentina es muy grande, entonces recorrimos todas las provincias. Fueron más o menos siete meses que estuvimos allá en Argentina y en una de esas aprendimos en una casa que nos enseñaron. Allá hacían empanadas y nos enseñaron a preparar las empanadas. Entonces ahí fue donde aprendimos. Ahí fue el aprendizaje, que realmente no habían proyectado siquiera que esto fuera a ser un negocio el día de mañana. Simplemente aprendemos el arte de las empanadas. ¿Por qué? Porque esas empanadas son al horno, que es lo que tienen de especial. Contemos un poquito. ¿Qué es empanadas malvinas? Bueno, malvinas es un tipo de empanadas argentinas, son con harina de trigo, perdón, y son horneadas. Vienen con diferentes rellenos. Por ahora tenemos cuatro sabores, que son de carne, que viene condimentada con aceitunas, uvas pasas y huevo. Las de pollo, que es en reducción de pimentón, con huevo y uvas pasas también. Caprese, que es tomate, queso y albahaca, muy ricas también. Y unas dulces, para los que les gusta el dulce. Para todos los gustos. Claro. Dulces tenemos de arequipe, con queso, nueces, y un toquecito de canela. Pues tú lo estás describiendo, lo estás diciendo así, ya como que dan ganas de probarlos todos. Claro que sí. Qué bueno, Johnny. Bueno, entonces, cuéntame entonces, un poquito cómo fue ese regreso a Colombia, y el impacto de la pandemia, cómo ha sido emprender en tiempos de pandemia. Bueno, Carolina, mi esposa es comunicadora, y yo soy fotógrafo. Después de que llegamos del viaje, pues todos estuvo, volvimos pues como a la normalidad, a trabajar en nuestras cosas, y listo. Ya por la pandemia, pues fue muy difícil seguir trabajando, porque en lo general es por prestación de servicios, yo soy independiente. Claro. Entonces, lo que dijimos, bueno, vamos a hacer algo para poder subsistir. Y se nos ocurrió empezar con las empanadas, y las hicimos como para empezar un solo fin de semana, para recoger ahí unas monedas. Pero definitivamente, gustaron mucho. Con éxito. Sí, la gente la siguió pidiendo. Entonces ya decidimos ponerle un nombre, sacar una marca, crear un perfil de Instagram, y han tenido mucha acogida. Ya llevamos siete meses en estas. Malvinas Empanadas, pues claro, no podía ser de otro nombre, sabiendo que viene la tradición desde allí de Argentina. ¿Pensaron mucho el nombre, o fueron a la fija? Bueno, sí fue un poquito difícil, como definir qué nombre le íbamos a poner a nuestras empanadas. Pero en Argentina, en todas las carreteras, los argentinos siempre tienen muy arraigado que las Malvinas son argentinas. Entonces, digamos, nuestras empanadas son argentinas, las Malvinas son argentinas. Ah, ok, muy bien, juego de palabras. Vamos a describir paso a paso lo que tenemos aquí, para que nuestros televidentes lo vean y se antojen, ¿de acuerdo? Porque también estoy viendo que aquí hay, no sé, una especie de ají para compartir. Entonces, empecemos por aquí. Bueno. Esta, ¿qué es lo que lleva? Bueno, estas son las de pollo. Sí. Las que te contaba, que vienen pues con uvas pasas y huevo. Sí. Nosotros vendemos una cajita de seis unidades. Viene una cajita así como esta, que vienen seis unidades, con chimichurri artesanal. Muy bien. Entonces, se entrega en domicilio en todo el Valle de Aburrá. Y se pueden mezclar o, por ejemplo, no tienen que ser solamente estas, las puedo mezclar. No, tú las puedes mezclar como quieras, son seis unidades y puedes pedirlas de los sabores que quieras. Siempre las entregamos recién horneadas, siempre llegan calienticas al lugar de destino y tenemos entregas, como te decía, en todo el Valle de Aburrá. Muy bien. Viene con su chimichurri y también tenemos... Chimichurri, es que no me salía ahorita la palabra, claro, chimichurri. Chimichurri artesanal. A muchas personas se les hace raro que sea chimichurri, no una salsa, pero el chimichurri queda perfecto para este tipo de empanadas. O un ají, que aquí comemos la empanada que es frita con ají, pues no, es que estas son argentinas. Exacto. Sí o no, Johnny, hablemos de estas. Estas son las de queso, se llaman caprese, que vienen con tomate, queso y albahaca. Ajá. Estas son las de carne, que viene con aceituna, uvas pasas y huevo también. Y estas son las que te decía dulce, que viene con dulce de leche, orequipe, queso, nueces y un toquecito de canela. Muy bien. Johnny, tú y Carolina están en este momento dedicados 100% a este negocio o, por ejemplo, ahorita me decías, tú eres fotógrafo, de pronto te contratan en algo y me imagino que aprovechas, pero normalmente, en este momento, podríamos decir que esto es de lo que están viviendo. Exactamente. Y nunca pensamos que fuera a ser de esa manera, pero afortunadamente, estamos muy contentos que haya sido de esa manera, porque es un proyecto que queremos mucho y que esperamos pues que sigan muchos meses más, muchos años más. Y no solo empanadas, llegaron de Argentina, también llegó Agustín. Agustín llegó también después de ese viaje. ¿Cuántos años tiene Agustín? ¿Cuánto tiempo tiene? Agustín tiene tres años ya. Tres añitos. Y bueno, también eso es como una manera de hacerlo por él también. Por supuesto. También te quería contar que nosotros tenemos unas cajas especiales, porque bueno, ahorita por cuestión de la pandemia, mucha gente lo que hace es dar regalos, enviarle un cariñito a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos. Entonces, tenemos unas que vienen acompañadas con vino, o con sangría, o con cerveza, viene una cajita así acompañada con una bebida, la que deseen, ya pues por nuestras redes sociales pueden ver como algo de eso. Perfecto. Johnny, quiero agradecerte por estar aquí en este espacio de Misión Posible. Sigue para adelante con ese emprendimiento, brevemente redes sociales, que las hemos estado viendo, pero que las digas tú. Claro, nos pueden seguir en arroba Malvinas Empanadas, en Facebook, en Instagram, y ahí pueden encontrar toda la información. Muy bien, gracias por estar en Misión Posible, Malvinas Empanadas, mejor dicho, Empanadas Gourmet, hechas al horno, deliciosas. Muchas gracias. Un abrazo para ti, para nuestras invitadas también hoy a Misión Posible, y a ustedes en casa también. Gracias por estar tan atentos, siempre conectados con Misión Posible. Es muy fácil estar aquí. Si usted es emprendedor y nos quiere contar qué está haciendo para salir adelante en esta pandemia, escríbanos a misiónposible arroba telemedellín.tv. Nos vamos. Un abrazo. Música 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 Música